Un joven de 22 años de edad, Danny Luis Peña, fue apresado por miembros de la Policía Nacional tras ocupársele un revólver marca y numeración ilegible de 38 milímetros, de acuerdo con la nota policial. Al ser cuestionado, asegura no saber a quién pertenece el arma de fuego. Estaba en el baño. ¿Por qué estaba? En el baño de la casa de la tía mía. ¿Y la pistola? ¿Y de quién entonces? No es mía, no, no le sé decir nada. ¿Y de quién es? ¿Usted sabe de quién es? No, no. ¿Y por qué te la atentó? ¿Usted dijeron que es tuya? Porque yo estaba en el baño cuando se entraron a la casa de la tía mía. ¿Pero quiénes más viven ahí aparte contigo entonces? Una tía, un primo. ¿Y de quién entonces? ¿El qué? La pistola. No le sé decir. De acuerdo con la versión de la uniformada Peña, al momento de detectar la presencia policial, realizó varios disparos. Giovanni Cordero, NTN, Su Noticiero Regional.